Hola amigas de YouTube, yo soy Cristal y bienvenidas nuevamente a Au Mami Hoy quiero hablarle a todas las mamás que están embarazadas, están en este momento de pánico a punto de hacer su maleta para el hospital Presta atención porque basada en mi experiencia con dos partos te voy a decir qué es lo que yo hoy en día llevaría al hospital Voy a dividir este video entre las cosas que necesita mamá y las cosas que necesita el bebé Mamá necesitará toallas sanitarias Aquí en Estados Unidos los hospitales van a proveer esas toallas sanitarias de hecho te envían a tu casa con las toallas y no son nada del otro mundo, son las toallas convencionales pero te colocan una detrás de la otra Si tú tienes que comprar tus toallas sanitarias te recomiendo que compres las que sean extra largas no las que son nocturnas Si vas a usar las nocturnas tienes que colocar dos en la panty porque el sangrado es bastante profundo pero no te preocupes, no te vas a desangrar es algo totalmente natural pero vas a estar lidiando con sangrado de unas 3 a 5 semanas pero en los hospitales es especialmente abundante el sangrado así que si tu hospital no provee unas toallas sanitarias o tú tienes una marca favorita compra las más grandes que tengan Otra de las recomendaciones imprescindibles para el hospital es llevarte una faja no es que te vas a llevar un corset pero una faja a mí me gustan las que son como unos shorts o unos pantalocitos que llegan hasta acá, hasta arriba que son de látex que no son tan incómodos eso lo usé yo con cesárea porque no tenía puntos debajo en mi vagina pero si tú tienes un parto natural quizás este tipo de fajas no sean convenientes para ti por lo cual hay otro tipo de fajas que también te pueden ayudar hay uno llamado band-aid de medela y ¿a qué te ayuda esa faja? cuando tú te levantas por primera vez después de tener un bebé recuerda que tu barriga estaba prensada con un bebé por dentro y bueno, la faja lo que te permite es tener un poquito más de soporte al momento de caminar y también le recuerda a tu cuerpo que una vez tuvo una cintura ropa interior aquí en Estados Unidos ellos te proveen una ropa interior horrible unos chones que son espantosos pero son desechables te recomiendo que vayas inmediatamente a la tienda y compres unos que sean una o dos tallas más grandes que la tuya que sean grandes completamente de abuelita gigantes porque cuando tú tienes a tu bebé todavía vas a tener una barrigota de unos 6 meses de embarazo por un tiempito hay mujeres que bajan de peso casi que inmediatamente otras que como yo les cuesta mucho bajar de peso así que en esos momentos si tienes una cesárea o te van a tomar puntos porque tienes un desgarre cuando tengas tu parto natural tú quieres que esa ropa interior no te incomode allí debajo así que mientras más grande ancha y fea mejor otra cosa de la que nadie habla es llevar snacks merienditas al hospital yo estuve en el hospital por 3 días en cada una de mis cesáreas y muchas de las veces yo me la pasaba sola en la noche hospitalizada y cuando te da hambre a eso de las 2 de la mañana y no hay nada alrededor si tienes una cesárea no quieres caminar mucho tienes que caminar pero es que no vas a caminar hasta abajo arriba tú sabes ¿no? y para comprar algo unos snacks que si unos manís unos cacahuates o quizás una barrita de granola pueden salvar tu vida otra cosa que yo llevaría al hospital es una botella de agua grande de estas botellas bonitas que puedes usar y reutilizar porque te da mucha sed especialmente cuando estás amamantando es importante mantenerte hidratada en el hospital todas las pijamas que lleves yo me llevaría dos pares de pijamas por lo menos que puedas fácilmente abrir tus pijamas para amamantar a tu bebé ya sea que tenga botones o que simplemente como esta ¿no? que hay una talita encima de la otra lo puedes abrir sin problema otra de las cosas que puedes llevar contigo son brasieres o sostenes cómodos puedes comprar una o dos tallas más grandes de brasieres deportivos en este momento que estás embarazada o si no llévate unos sostenes que sean adecuados para la lactancia materna llévate unas medias suavecitas una de estas medias unos calcetines que sean altos que sean suavecitos porque en el hospital nos puede dar frío las pantuflas porque tan pronto como puedas los doctores quieren que estés caminando y de verdad que de estar acostada todo el día eso no va a ningún lado así que si tú quieres caminar mientras tengas visitas o simplemente ejercitarte usa tus pantuflas bien cómodas yo llevaría nada más un atuendo para salir del hospital algo cómodo recuerda que después de tener a tu bebé vas a tener una barriga de unos 6 meses de embarazo así que puedes seguir usando tu ropa de embarazada dependiendo del clima yo te recomendaría que te llevaras un suéter una chamarra para tener en el hospital una de estas que sean de algodón tipo hoodie porque a veces nos puede dar frío cuando estás durmiendo en un hospital rara vez apagan las luces y yo te recomiendo que duermas todo lo que puedas mientras haya enfermeras cuidando de tu bebé así que te voy a recomendar que te pongas una de estas máscaras para dormir para tapar tus ojitos mientras puedas dormir en el hospital hay mucho ruido hay muchas luces y aunque el cansancio sea mucho el estar relajada y no tener luces en tus ojos puede permitirte que duermas de una forma más profunda en esas pequeñas siestas mientras no estás cuidando de tu bebé una almohada cómoda esto se lo recomiendo especialmente a las mamás que van a tener cesárea porque si tú tienes una almohada cómoda aparte de la que te dan en el hospital tú la puedes usar para abrazarte y rodarte por la cama o ya sea para moverte o buscar un sitio que sea cómodo para ti en tu estadía en el hospital que te ayuda al momento de posicionar al bebé a amamantar te ayuda a tener al bebé más cerca de ti porque cuando estás comenzando a amamantar y el bebé está tan chiquito todo el apoyo que una almohada extra te pueda dar es vital no tiene que ser una almohada para amamantar yo compré varias de estas y no usé ninguna almohada para amamantar sino simplemente una almohada convencional que ya tenía en mi casa me pude haber ahorrado ese dinero pero bueno seguí el marketing y me compré una almohada para amamantar pero yo te digo que no la vas a necesitar simplemente una almohada para apoyar a tu bebé debajo es suficiente ahora hablemos de cosméticos obviamente tienes que tener una pequeña bolsita con tu cepillo de dientes crema dental cremita o toallitas para limpiar tu cara todo esto pero yo creo que imprescindible es una pequeña bolsita con maquillaje algo para cubrir tus ojeras un poquito de rubor o colorete quizás una pestañina o máscara para pestañas algo que te haga ver como una mujer normal el parto puede ser estresante tú no sabes si vas a tener al bebé en dos horas o te vas a tardar uno o dos días teniendo a un bebé y generalmente estamos cansadas pero encima de todo esto vas a tener una cantidad de gente visitándote yo te recomiendo que por amor propio tengas allí un poquito de maquillaje para que te sientas sabes más linda como que tu cara no se vea tan cansada porque yo que sufro ojeras bien profundas todo el mundo me pregunta pero estás cansada estás enferma te sientes mal y bueno tú no quieres que después del parto todo el mundo te empiece a interrogar de cómo te sientes es simplemente ponte un poquito para cubrir tus ojeras un poquito de labial y ya por lo menos te vas a ver más relajada y recuerda que esas fotos que te van a tomar en el hospital son para siempre otra cosa que aquí en Estados Unidos dan en el hospital pero tú también puedes comprar en una farmacia es una botellita de agua que tú puedes exprimir y el agua sale disparada para limpiarte después del parto pero esto también menos sirve a las mujeres después de la cesárea porque como te digo vas a tener bastante sangrado y necesitas mantener esa área limpia ahora pasemos a las cosas del bebé número uno pañales para recién nacido o talla uno la talla uno puede ser muy grande para bebés muy chiquititos así que te recomiendo que vayas directamente con los pañales de recién nacidos hablando del ombliguito algo que yo llevaría al hospital es una botellita de alcohol e hisopos q-tips solamente se necesita alcohol normal para limpiar el ombliguito del bebé y que se sane solo así vayas a amamantar yo que tú me llevaría fórmula y un biberón uno nunca sabe así que prevenir vale más que lamentar y llévate una fórmula que sea diseñada para bebecitos recién nacidos yo me llevé un chupón cuando Charles nació y lo usamos en el hospital aunque esto es muy controversial porque muchas expertas en lactancia no recomiendan el uso del chupón tan chiquitito yo lo usé porque tenemos también otro tipo de problemas pero en líneas generales yo no creo que el uso del chupón me haya hecho nada malo con el bebé de hecho usé un chupón con Isaac y se recomienda el uso del chupón para evitar los casos de muerte súbita esto es algo que está comprobado lo pueden investigar también en internet y cómo prevenir vale más que lamentar yo me llevé mi chupón al hospital puedes llevarte unas buenas mantas de muselina para envolver al bebé aquí en Estados Unidos el hospital los provee no de muselina un material un poquito más grueso así que no vas a usar mucha ropa aquí en Estados Unidos para el bebé en el hospital porque las enfermeras cubren al bebé excelentemente bien yo te recomiendo que le preguntas a la enfermera cómo cubrir al bebé porque esa envoltura de verdad que ayuda a calmar al bebé cuando está muy recién nacido muy chiquitito pero si estás en otro país y no proveen ese tipo de colchas o mantitas te recomiendo que lleves alguna manta para tu bebé que no sea muy gruesa algo que sirva para envolver al bebé gorritos aquí en Estados Unidos el hospital provee los gorritos pero si tu hospital no provee alguno o tienes alguno particular que tú quieres que tu bebé use llévale gorritos calcetines o medias y algunos onesies o estos mamelucos para que el bebé esté muy lindo y abrigadito en el hospital con respecto a la primera ropa que se lleva el bebé para salir del hospital yo lo llevé en los dos casos Charles y yo salimos al hospital en la noche así que no lo vestí se fue con solamente envuelto en la mantita pero con Isaac si usé un conjuntito muy lindo para cuando nos sacaron del hospital así que ya es una cuestión tuya si quieres llevar una ropa especial que sea significativa para tu familia o algo que de verdad tiene un valor sentimental para ti es algo tuyo pero realmente no es necesario lo imprescindible para salir del hospital por lo menos aquí en Estados Unidos es un car seat o un asiento de carro para el bebé porque sin eso por ley no te dejan salir del hospital y es la forma más segura de transportar a tu hijo no me canso en recomendarte que si quieres olvídate de todo lo demás pero nunca de un asiento para bebé otra cosa que las mamás por nada del mundo pueden olvidar es una crema para los pezones muchas mamás recomiendan llevar saben estos cobertores del pezón porque para que no haya problemas con la leche pero si te soy honesta mientras estás en el hospital no vas a producir leche solamente calostro así que no vas a tener problemas de derrame de leche ojalá que sí pero la mayoría de las mujeres no sufrimos de derrames de leche en el hospital porque simplemente no la estás produciendo lo que sí vas a tener constantemente es un bebé en tu pezón un pezón que nunca amamantado o quizás tiene mucho tiempo sin amamantar una boquita de bebé muy chiquita y necesitas lubricar cuantas veces puedas tu pezón puedes usar lanolina aceite de coco o simplemente exprimir unas gotitas de tu leche materna colocarla alrededor del pezón y dejarlo secar al aire libre son los mejores remedios para mantener unos pezones sanos y prevenir las irritaciones bien chicas espero que esta guía haya sido completa con todas mis experiencias después de dos cesáreas para que ustedes tengan la mejor de todas las maletas en el hospital no se los olvide nada y por lo menos lleven las cosas que considero más importantes en tu estadía en el hospital yo soy Cristal recuerda suscribirte a este canal escribirme tus comentarios y por favor compártelo con otras amigas que estén pasando por estos momentos de la maternidad espero estar para ti en una próxima oportunidad chao